Hola chicos y chicas yo soy Ilkri y en el vídeo de hoy vamos a continuar con el episodio 13 de Corazón de Melón lo habíamos dejado aquí hablando con Kenting que nos habla de manera todo orgulloso como que la fiesta es para él para el concierto que tenemos en mente hacer y bueno vamos ahora a continuar vamos a ver uno de los chicos que no conozco a Lessi me ha hablado de un concierto en el instituto es para celebrar mi retorno no sé si está de broma o en serio es para recaudar fondos no hay nada seguro pero esperemos que se celebre ya me imaginaba que no era para mí en cualquier caso sería genial sí espero que lo consigamos a ver a ver vamos por aquí he escuchado que se está preparando algo que sabes de eso pues querríamos organizar un concierto para que el instituto recaude algunos fondos es una idea excelente si necesitas ayuda aquí me tienes ahora me vuelve a hablar como si nada y esta página que es tan cotilla tan cotilla como si se lo siguiente maruja tan maruja y ahora está como si nada como que borrón y cuenta nueva madre mía me imagino el retorno a ver gracias vamos a ver por aquí sin embargo no sé en qué podría ayudar encontraremos algo no te preocupes más a ver por cómo gasto muy bien la verdad hay que buena iris hay la hecho un cuerpo un poco raro ver la verdad junto con el movimiento no sé yo que si le veis algunos personajes con el cuerpo extraño como se mueve me gustaría que lo comentaréis en el vídeo de aquí la verdad porque me llama la atención que algunos cuerpos cuando se mueven quedan como extraños la verdad si es así por ejemplo para mi opinión el cuerpo de iris un poco extraña la verdad en el sentido de que está como muy tiesa muy tiesa o que no está proporcionado los movimientos no sé es una opinión una observación bueno vamos a ver si necesitáis ayuda para el concierto aquí estoy es increíble alexis lo ha dicho a todo el mundo es peor que yo gracias iris pero no hay nada decidido así sería una lástima no serlo es una idea genial porque el diálogo no aparece nada ni unos puntos suspensivos pero bueno aquí nada a ver qué tengo que hacer volver a hablar con lisandro con castell para saber vale voy aquí nada has hablado con lisandro si lo bueno que tiene es que él no insiste deberías hacer lo mismo como quieras maldiciones está claro que lisandro no ha tenido más éxito que yo lo siento pero castell no tiene ganas de tocar por el por el momento por el momento crees que va a cambiar de opinión creo que ya te ha dicho te he dicho creo que está de muy mal humor hoy e imagino que hay algo que le encontraría que le encontraría no sé esto era un poco raro la verdad cuando se le pase es posible que acepte después de todo el único argumento que me ha dado es que no tengo ganas no tiene ganas nunca la verdad eso espero puede que averiguando lo que le pasa se decida más rápido vamos a ver supongo también podemos dejarlo tranquilo con esta historia no hay nada no hay prisas al contrario mientras más rápido actuemos más rápido tendrá lugar el concierto voy a intentar averiguar que va mal confía en mí no sirve de nada agobiarle con todo esto además él nunca ha tocado en público yo soy el único que ha afrontado ese tipo de situaciones y tú deberías conocerle ya no le gusta que le mezclen en estos asuntos como a mucha otra gente que hacemos qué hacemos con todo lo que te ha dicho el tío la verdad pero bueno la paciencia es la madre de todas las ciencias también vale es genial a toda la gente a la que le ha hablado tu idea estaba encantados una lástima por el momento es sólo una idea porque castiel toca la guitarra y lisandro canta lisandro está de acuerdo para hacer el concierto pero castiel no quiere tocar o no no puede hacer eso si se lo pedimos todos seguro que acepta no no estoy muy segura a ver quien no juega no gana vienes conmigo vamos a buscar más gente me ha cogido de la mano y me ha llevado con él sin dejarme tiempo para contestar vamos a ver parece que no tengo elecciones pero que castiel no se enfade aún más a ver dejar aquí vale está bien aquí yo reviso porque quiero que me toque la hada cualquier cosita que me regale así que a ver querrías venir con nosotros iris nos gustaría convencer a castiel para que toquen el concierto convencerle no ha querido no entonces ningún problema mientras más seamos más oportunidades tendremos de que hacerte no nos va a mandar a todos a paseo nunca se sabe así que es castiel conociéndolo es nada seguro gracias iris habría falta una persona más para no parezca para no parezca que estamos acosándole ok una persona más a ver no creo que pedirle a nacer que vengan a nosotros sea una buena idea hay algún problema para nada estamos buscando gente para convencer a castiel quieres venir no no alessi no se lleva muy bien justo podrías decirle algo como no te atreves y él lo hará solo para molestarte desde ese punto de vista no es mala idea hay que hay que un puñetero salense que fuerte lo siento pero mientras menos le vea mejor me sentiré lástima qué aburreo eres nada o qué mal rollo estoy esta música madre mía hola que en ti querrías hablar con castiel nos gustaría convencerle para que toquen el concierto castiel no mejor no lástima no creas que tengo miedo es un niño comparado conmigo ahora podría hacer empezar la alfombra en 30 segundos te recuerdo que no he dicho nada genial inténtalo a ver está justo detrás tuya qué malo qué malos alessi ay 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 qué malo se ha dado la vuelta tan rápido que casi se trompieza ay qué malo no hay nadie te creo gracioso ay sí ha sido estupendo no le creía tan bromista pues sí de tal palo está la tía entre los dos hermanos madre mía alessi qué malo eres alessi vamos a ver ha sido cruel la verdad pobrecito se nota que le tiene miedo a ver os veo correcta hay quien yo no sé ustedes pero la calidad por lo menos la que estoy viendo yo aquí de cerca la han puesto como que tiene un poco de brillo por aquí y la hace muy mayor la verdad pero está muy muy bien la verdad quien está muy guay pero tiene esa marca en la cara que no me gusta parece que tiene cara de mujer de 20 y pico de años la verdad parece que tiene 20 la verdad no no sé ustedes pero bueno os veo correteando de un lado para otro desde hace un rato que estáis haciendo estamos intentando encontrar a alguien para convencer a castell de que toquen el concierto si sólo es eso puedo intentarlo muchas gracias king genial vayamos a buscarlo entonces estoy impaciente por ver qué ocurre esto promete un concierto en el instituto os dais cuenta sería estupendo eso seguro está claro sería único vamos a ver si quiere que me está dando un mal rollo de que no quiere así llave vamos allá a ver nada no está metido la musiquita de fondo es que nos va a dar todos por sacos qué miedo está ahí uy qué miedo tensión con la música de fondo hablar yo dejar a la lesi deja de hablar a iris deja de hablar aquí la verdad muy bien la música es que a relaja a todo el mundo en este momento la verdad no sé ustedes este aleatorio impresiona hasta mi persona la verdad yo creo desde mi punto de vista que la que tiene que hablar soy yo porque la de la idea soy yo la que está haciendo ilusión a los demás soy yo así que yo debería estar hablando con ellos atrás sinceramente pero bueno a mí me da igual como él se lo tome así que vamos a intentarlo hablar yo hablar a lesi dejar hablar a iris deja hablar aquí hablar yo venga de verdad que tenemos ganas de que el concierto se lleve a cabo y necesitas venir a acompañarla para eso normalmente sabes arreglarte las olas no ha sido idea mía prefiero poner todas todas las a ver todas todas poner todas todas las cartas sobre la mesa hoy estás susceptibles así que prefiero tomar mis precauciones no sé si decirle eso la verdad porque ya me dio paseo antes la verdad que se lo merece no ha sido idea mía tampoco voy a quitar eso no es bueno prefiero poner todas todas las cartas sobre la mesa hoy estás no voy a decir prefiero poner todas todas las cartas sobre la mesa ya está vete por ahí me aburres vamos a volver a intentar la próxima vez dejaremos hablar a otra persona quizás tengamos más suerte vale vamos a intentarlo nos dará por saco pues aquí está no pasaron ni dos minutos vamos a intentarlo a ver dejar hablar a iris aquí yo creo que se puede llevar bien con iris la verdad vamos a intentar con iris todo bien castiel yo creo que se lleva bien con ella vamos a cruzar los dedos vamos a cruzar los dedos si no me miráis seis todos como si fuese una bomba que va a estallar de un momento a otro sería mejor ajaja nos ha pillado de verdad que no quieres participar en el concierto madre mía con la música dios mío es una lástima es un gran oportunidad para pasarlo bien puff parecéis niños de todas formas aunque quisieses no podría tocar no tengo ampli y mi guitarra ampli será amplificador es muy mal no pueden cortar la palabra para unas cosas y para otras no me parece muy mal y mi guitarra es eléctrica os informo de que sin ampli sin ampli muy bien ampli gracias es bastante poco útil nadie puede prestarte uno no que yo sepa a menos que alguno de vosotros toque la guitarra eléctrica yo no tengo cara de tocar un instrumento yo no he dicho nada yo toco de vez en cuando pero no es mía sino de mi hermano y no querrán nunca prestársela a otra persona ah lástima madre mía no me miras así no porque tengas unas cascos significa que toques música tan solo la escucho pues madre mía pues sí que hemos avanzado me haría falta uno para tocar he visto uno de segunda mano en el pasar pero no tengo suficiente para comprarlo cuánto te falta para qué quieres saber eso tiene intención de romper tu bucha y comprar uno uff al fin una sonrisa que cabrón no ella sola podemos pedirlo a todo el mundo que participe tú crees en cualquier caso yo participaré sin problema no hacemos esto todos los días vosotros qué decís realmente queréis hacer este estúpido concierto sí como queráis si tengo un ampli por qué no genial te parece bien ahorrar dinero que podamos conseguir para el ampli de castiel y el gris sí claro bueno ten yo te puedo dar dos dólares ya no tengo nada más encima dos dólares no me imagino cuánto era antes lo que daban cada uno la verdad pero dos dólares espero que el amplificador no sea caro porque me voy a calentar lo juro lo juro lo juro pero bueno gracias no hay que gastar esto voy a necesitarlo hombre si te lo da para comprar un amplificador no lo vas a gastar yo también me ha dado voy a ver si sube vale 195 me ha dado 2 dólares vale 2 dólares y me sube a 205 soy tonta o yo me estoy imaginando que esto está bugueado porque a mí me han dado más de lo normal pero bueno no tengo nada encima ahora vuelvo con algo de acuerdo sin problema iris se ha ido corriendo y ya estamos otra vez con el sonido de fondo siniestro total pero bueno que menos mal que cambió el ambiente algo más suave a ver bueno empecemos espero que todo el mundo de un poco vamos a ver nuevo objetivo volver a hablar con castiel es esta será la definitiva bueno aquí bien me toca a mí recaudar fondo así que más vale que le pida a todo el mundo para poder comprar el ampli amplificador que fuerte a ver también a amber que fuerte no vamos a ver soy la encargada de recaudar fondos para el concierto a ver para que el concierto pueda tener lugar quieres participar si quieres que el concierto se realice hay que poner algo de dinero pero estás de acuerdo unas moneditas por favor una monedita que estoy perdida en la calle madre mía que que basta las preguntas la verdad soy la encargada de recaudar fondos para el concierto para que el concierto pueda tener lugar quieres participar vamos a hacerlo así hombre no sé por qué me bajó lo dije formal tranquila no dije una burrada así que bueno me da igual de verdad yo creí que ese tipo de cosas se me confiaría a mí bueno eso demuestra que confían en ti celoso celoso si eso creo entonces puedes dar algo para el concierto me me gustaría participar pero mi hermana necesitaba dinero para comprarse un teléfono nuevo así que se lo he prestado o no lástima siempre puedes puedes a ver siempre puedes a pedírselo siempre puedes pedírselo el a y sobra jaja que gracioso en fin como dice a lesi el que no arriesga no gana vamos a ver aquí de verdad que lo siento hubiera preferido reservar mi dinero para este proyecto no pasa nada no podía saberlo qué mono bueno aunque se bajó porque se puso celoso porque no era el encargado de recaudar dinero bueno a fin te encuentro he ido a buscar mi dinero estupendo gracias iris aquí tiene dos dólares a ver espero que sean suficientes no te preocupes si todo el mundo aporta la misma cantidad va a ser más más que suficiente a ver vale vamos a ver si sube es pez a ver voy perdón espero que se eso espero sería una auténtica lástima que no se realice vale a ver si subió veis está subiendo cada 10 me dicen 2 dólares y ahí me sale en el puesto de aquí arriba me sale como que me dieron 10 no sé será que no están bien hechos la verdad pero bueno tiene aquí a ver quién es a mira ay qué guapa está y como se ha enterado la verdad ten aquí tienes a 2 dólares yo le digo dólares pero han cambiado a que eso se dice gol pero no me da la gana de decir gol la verdad ten aquí tienes 2 dólares gracias sabes para que lo necesito escuchar lo que le habéis dicho castiel antes cuando he visto a todo el mundo unido no he podido resistirme no me había dado cuenta la tía está guapa la verdad más suavecita antes parecía una cara de de mala pécora así cautilla pesada buscando la miseria y rebuscada sinceramente era así la verdad pero así está más suavecita y uno pueda piedarse de la actitud de ella la verdad si estás aquí para pedirme que participen tus idioteces puedes darte ya la vuelta a ver me ha prohibido que te dé cualquier cosa y siempre haces caso de lo que te dice amber que pécora y una enana es una enana siempre da buenos consejos así que le escucho siempre a ver uy siempre da buenos consejos así que la escucho siempre no debemos de estar hablando de la misma amber toma ya que tonta de tía a ver te has ido corriendo como un galgo antes y no he tenido tiempo de darle de darte lo que tenía de lo que tenía preparado a gracia creí que iba a dejarnos pagar todos a nosotros espero que tengas mucho porque si no nos vamos a conseguirlo a gracia creía que iba a dejarnos pagar todos a todos a nosotros es genial cuánto puedes poner cuánto puedes poner me suena que está bien dicho vamos a ver 20 no tengo más ya es bastante genial me ha costado me ha dado sus 20 los demás están dando 2 dólares y este ha dado 20 dólares hombre es considerado la verdad me cae bien me cae bien pero bueno más vale que no compres una marca mala si no nos iremos muy lejos me parece que voy a preguntarle a alguien que conozca el tema mejor que yo que yo que me acompañe una vez que haya terminado con todo esto no hombre no quiero liarla no quiero comprar bar baratijas a ver 20 dólares si a mí me estaban subiendo 10 con 2 esto que son 200 bueno 100 bueno da igual Aún no has terminado de pedirle el dinero a la gente eres lentilla tengo que pedirle a todo el mundo se tarda mucho bueno no lo decía alto pero bueno da igual por lo que tengo entendido vais a organizar un concierto no quién es anda mira uy 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 como que las cambiaron a la a la a las cabezas turcos estas la tonta con el pintalabio bien rosa como una bobita en plan cancuro y la otra sacando pecho no sé y encima la hace más alta con cara de arpía con ese piercing ahí que está pasadísimo de moda la verdad podrían haberse lo quitado la verdad sí por cierto sería necesario que todo el mundo participase un poco necesitamos dinero para comprar un ampli nuevo hay dicho su ampli y de verdad crees que te voy a dar algo al menos podría darme el dinero que tu hermano te ha prestado me lo ha pedido lo necesito para comprar un teléfono nuevo si no te las hubieras arreglado para romperlo a ver si no te las hubieras arreglado para romperlo ahora tendrías tu dinero me parece que te falta la memoria yo no lo rompí quítate de mi vista mirarte me da nausea soy en fin más que de costumbre que que es esta que es esta la verdad me ha parecido oír que habéis conseguido convencer a castiel es así si hemos tenido suerte triunfar donde tú has fracasado eso es tener clase no eso es feo aún no sé cómo ha sucedido si hemos tenido suerte voy a ser sincera si hemos tenido suerte cierto sin embargo yo te había dicho que no insistiese lo importante es que haya funcionado me bajó y encima con reproche muy bien lissandro alexis me había pedido que te diese algo pero no me acuerdo de qué era este tío la hostia que memoria de pez dios mío quizá algo de dinero así para el ampli de castietén cuatro dólares de todas formas tenía previsto participar pero no he tenido la oportunidad de dárselo a de dárselo antes cuatro dólares a ver si sube la verdad gracias no has tenido la oportunidad o no te habías o te habías olvidado se había olvidado claro vamos a ver cuánto subió bueno tengo ganas de gastármelo no es broma vamos a seguir siento molestarte con esto pero estoy intentando uy qué cara de gatita tiene una cara de gata sinceramente los ojos así picuos para adentro pero estoy intentando recaudar fondos para comprarle un ampli nuevo a castie sin el ampli el concierto no podrá celebrarse claro sin embargo solo tengo un dólar el resto lo utilicé para mi fiestita de cumpleaños un dólar no sé qué valor tiene eso en euros ni en dólares ni nada la verdad yo me estoy riendo de que lo considero como un euro y no sé pero es un cachondeo la verdad esto aquí va a haber muchas memes no sé ustedes pero bueno si tranquila lo importante es participar me ha dado un dólar vamos a ver cómo ha subido son cinco cinco dólares bueno vaya paga la verdad ah ahí estás iris me ha dicho que podéis hacer que Lizando cante delante del insti uy perdón perdón pensé que era iris voy a decirlo de nuevo ah ahí estás iris me ha dicho que pensáis hacer que Lizando cante delante del instituto eso no me lo pierdo toma tres dólares por eso que necesita castiel wow muchas gracias rosalía tres dólares a ver si sube hay que darte las gracias a ti voy a poder sacar fotos nuevas y vendérselas a los fans de Lizando tres dólares no es nada comparado con lo que voy a ganar con esto onda que estás crees jaja rosalía futura mujer de negocios o paparazzi es verdad ay que graciosa subió a 20 vale 20 de 3 yo no me estoy el los parámetros yo no me estoy enterando con el dinero la verdad pero bueno y si no te y si no y si no tenemos suficiente que pasará encontraremos otra solución vamos a ver este va a ser un artículo bárbaro mejor que cuando te perdiste en la carrera de orientación ven lo van a recordar hasta siendo vieja cuántas veces voy a tener que arrepentirte lo que no fue mi culpa pesada a ver y me hace encantar madre mía a ver estoy impaciente estoy impaciente estoy impaciente se te nota madre mía ay dios mio me están haciendo gastar maná maná perdón estoy con el Dari hasta aquí pero bueno a ver a ver vamos aquí por pasillo 2 todavía andas por aquí es que no he entendido nada de lo que he dicho y me hacen gastar maná con esta alexi estaba muy contento hace rato ay no he visto a mi armin donde esta armin ay que guapa parece una damita así toda recta no se ustedes pero es buenisima con un puesto a violeta la verdad parece estilo geisa así los rasgos finitos alexi estaba muy contento hace un rato me encanta verla así es verdad que esta idea del concierto le gusta mucho a mi también pero no se como los chicos pueden hacer una cosa así te imaginas subirte al escenario y cantar delante de todo el mundo es cierto que no puedes estar ahí como un flan es cierto que no puedes estar como un flan en cualquier caso toma 2 dólares yo nunca subiré a un escenario pero me encantaría ver a lisandro y a castia muchas gracias me ha dado los 2 dólares a ver vamos bien dinerico dinerico vaya creí que ley tiene mi aparato de fotos tengo que ir a pedírselo tienes tiempo no será ahora mismo esto irá más rápido de lo que crees si todos colaboramos vamos a ver me gustaría ayudar un poco más me pregunto que podría hacer no sé yo tampoco sé lo que quieras hacer amiga ah mira hay tenemos a army menos mal donde has estado en los otros 2 capítulos de este vídeo perdón donde has estado en los 2 vídeos anteriores no te he visto a ver a ver espero que no te haya comprado ningún juego últimamente porque necesitamos el dinero para el concierto jaja me has pillado me compré uno ayer era el que estaba jugando no tengo mucho más oh no lástima de todas formas tengo un dólar es mejor que nada gracias un dólar madre mía vamos a ver sube y sube ojalá existiese el código Monterlot en la vida real sea Monterlot ojalá ojalá existiese el código Monterlot en la vida real ya no tendríamos más a ver ya no tendríamos más este tipo de problemas ah esto es con el tema del dinero de los Sims 4 que con el código Monterlot que está ahí mal escrito que acaba en LODE ahí se conseguía 5 mil dólares 50 mil dólares creo no me acuerdo pero la verdad que estaría bien la idea me cae muy bien la verdad juegas a Mario juegas a los Sims juegas a Zelda me suena que el si no fue por el LOD este juegas a los Sims si me encanta probar ay nos gustan las mismas cosas que guay si me encanta probar todas las formas posibles de matar a un Sim bueno yo no voy a negar que no lo he intentado pero si está guay pero bueno y lo dice con una gran sonrisa se me hizo la piel que risa pero bueno a ver a ver bueno ahora tengo todo voy a poner un dólar eso hace 200 dólares justo a fin de cuentas creo que vamos a poder obtener un ampli de segunda mano bastante interesante el problema es que no hay nada en el bazar debería preguntárselo a Castiel donde tenía pensado comprar el suyo vamos a ver has podido pedírselo a todo el mundo si he reunido 40 dólares 200 40 dólares o sea 40 dólares golf como se dicen ahora son 200 dólares por lo visto los textos no lo han modificado así que tenerlo en cuenta mmm porque yo sé que ahí hay un poquito de problema de actualización así que por aquí os digo que tened cuidado no os lo creáis fijaos bien para saber el valor de la moneda 40 40 golf serían los 200 dólares así que vamos a ver mmm si verás Castiel me ha dado la mitad ya que es para él ah ya veo buena suerte para el resto vas a ir a comprarlo hoy vas a ir a comprarlo hoy espera perdón ah ya veo buena suerte para el resto vas a ir a comprarlo hoy sí antes de volver a casa bueno hasta mañana no voy a tardar mucho en irme hasta mañana vamos a ver aquí me tengo que cruzar ya está le he pedido una contribución a todo el mundo he reunido 40 dólares 200 y hemos y vamos a poder comprar el ampli estupendo madre mía tengo muchísimas ganas va a ser genial y la verdad que sí pero ahora te ayudo de ver concierto vamos a ver por aquí está recogiendo sus cosas no voy a entretenerle más vale voy a dar una vuelta antes de volver a casa hasta mañana si no te veo hasta mañana otra vez tengo que revisar porque quiero conseguir cositas a ver si el lado aparece la verdad además es una idea completamente idiota los conciertos no son nada divertidos nadie vendrá y si aportan el dinero y no van a ir es que ellos son idiotas o tú eres la tonta que no te das cuenta madre mía que coraje le tengo a atacarla con K de kilos que tendrá ella de tonta ¿dónde pensaba si a comprar el ampli? porque no tengo ni idea de dónde comprarlo lo siento pero debo volver rápido a casa solo te puedo dar la dirección lo siento no pasa nada sabré arreglármelas ¿y por qué bajó? ¿por qué bajó? ¿por qué bajó? me ha garabateado una dirección sobre un papel bueno ya está solo hay 1 a 400 dólares no puedes equivocarte vale gracias bueno allá vamos vamos a ver nuevo objetivo vamos a ir a vestuario vale no hay nadie va al patio ¿aún no has vuelto a casa Ilkri? no me estás viendo estoy ahí en el instituto no voy a ir a comprar el ampli de Castiel ¿sabes dónde ir? me ha dado una dirección le he enseñado el trozo de papel ah ya lo sé no estás lejos de una de mis tiendas de ropa favoritas ¿quieres que te acompañe? sí sería muy amable por tu parte me da miedo ir sola entonces vamos he seguido a Alesi hasta la tienda después de media hora nos encontrábamos a ver después de media hora no nos encontrábamos allí la tienda de música está justo ahí la tienda de ropa está justo al lado ¿te parece bien venir conmigo para dar una vuelta? no sé a mí me da que esto me va a dar miedo la verdad no sé ustedes pero a mí me va a dar miedo creo que voy a gastar dinero no sé qué hacer sí claro no es tarde la tienda puede cerrar tengo que ir no quiero llevarme mal con él pero a mí me gusta la verdad ir con él pero me vuelvo que que tengo que ir con él para comprarlo la verdad comprar creo que tengo que comprar algo ahí que va a ser la ropa así que vamos yo creo que hay que decir sí sí claro genial ven hemos ido a dar una vuelta por la tienda de ropa muy bien alexia me ha hecho probarme montones de ropa y me ha convencido para que me compre un conjunto completo ya lo sabía y aquí va a venir los chungos a ver qué pasa qué pasa aquí choices labones tenues no sé qué es esto y perdona tuve que actualizarla porque me decía una cosa en francés que no me enteré yo de nada pero bueno la verdad os soy sincera la ropa está chula me encantan son 40 dólares los 200 dólares que estaba aquí me vuelo que vamos a llevarnos un palo y grande venga sí vamos a gastar aceptar recordar cuánto se gastó ahí a ver aquí aceptar estás impresionante muchas gracias la verdad es que es muy mono no no es mono está chulo la verdad está muy chulo la verdad sí 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 está chulo ya ve cuánto gastamos menos mal menos mal menos mal es verdad lo de la ropa no hemos gastado tanto aleluya aleluya no hemos gastado tanto la primera vez que no gasto tanto la verdad 40 dólares genial gracias vimos chino mico gracias 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 es impresionante muchas gracias la verdad es que es muy mono guapísimo hasta me hace nos hemos dirigido hacia la tienda de música pero esta estaba cerrada me lo olía pero bueno oh maldición hemos tardado demasiado lástima volveré mañana oh no qué te pasa he utilizado el dinero de los recolectados para comprar el vestido me lo olía que iban a hacer esa esa tontería de historia la verdad anda no me queda nada me van a matar tengo que devolverlo todo quizá podemos pedirle al vendedor que nos devuelva el dinero a cambio del vestido no se puede descambiar ni devolver qué pena espera he escuchado bien Pei qué haces tú aquí he venido a comprarme material para grabar antes de que la tienda cerrase de verdad has gastado nuestro dinero voy a devolverlo Pei no te preocupes no lo dudo pero todo el mundo tiene derecho a saber lo que ha pasado espera ay la maldita va a llevarse y voy a quedar mal la verdad se ha ido lástima lo siento si no hubiese insistido esperaba poder comprar el ampli de mi propio bolsillo pero ahora que pegue nos ha sorprendido esto no pinta bien hemos buscado una solución y no se nos ha y no se nos ha ocurrido nada aparte de pedirle a Peggy que guarde el silencio pero no ha servido de nada al día siguiente volví al instituto con un nudo en el estómago ay dios mío amiga con lo guapo que vas la gente se va a dar cuenta vamos a ver ay voy a cambiarle un poquito mi personaje a ver esta que está ahí arrepentida de lo que has hecho amiga vamos a ver la ciudad volvemos aquí vamos a ver y que hacemos ve a hablar con Peggy para saber lo que te ha dicho lo que le ha dicho a los demás vale vamos aquí he escuchado comentarios poco halagadores respecto a cierto tema de verdad que lo siento voy a devolverlo todo puedes creerme con la ropa puesta no creo te creo pero entiendes que escuchar que una persona en la cual confiaba actúa de esa forma molesta bastante si desde luego ya todos me reprochan Peggy Peggy ha escrito un artículo interesante esta mañana ah sí creo que el título te va a interesar y el clip se va de compra como cuando son los alumnos los que pagan voy a devolverlo todo más te vale yo no yo no he dado nada para pero aún así tu actitud parece irresponsable imagino que los demás se lo han tomado mucho peor que yo lo siento te lo hubieras tomado peor porque si te hubiera me hubieras dado el dinero y mira como me ha bajado bueno da igual espero que no vuelvas a hacer una cosa así en cualquier caso cuando esta historia haya terminado pásate a hablar conmigo para que que organicemos un poco mejor el concierto es tu idea y aunque haya actuado mal no voy a excluirte de los preparativos muy bien gracias vamos a ver vamos a ver chayola este me está vigilando a ver ah eres tu te has dado prisa ya lo sabe todo el mundo es el tipo de artículo que no es demasiado difícil de escribir basta con ceñirse a los hechos podrías haberlo guardado para ti iba a devolverlo de todas maneras así al menos nadie más se dejará engañar que maldita que alguien no se vaya a dejar engañar a la primera mala de persona ha pasado a mi lado sin dirigirme a una palabra más maldita a ver y esto es hola Ilkri me han pedido que venga a recoger el dinero que habías recaudado para comprar el Ampli de Castiel yo no sé qué pasó aquí que se metió mezcló entre la tía esta anterior que yo ya ni me acuerdo el nombre de lo mala que es con esta madre mía a ver hola Ilkri me han pedido que venga a recoger el dinero que habías recaudado para comprar el Ampli de Castiel has podido recuperar la suma que gastaste si tengo los 40 dólares a ver si gasta la verdad 340 si toma los 40 de verdad ahora estoy más tranquila no te lo tomes a mal pero con todo lo que pasó ayer preferimos ocuparnos nosotros mismos si lo entiendo sabes cuál es la dirección vale por lo que veo nos han dejado algo de dinero eso me impresiona la verdad tengo más dinero no sé cómo eso hay un bugueo ahí chicos no lo sé pero bueno si lo entiendo ¿sabes cuál es la dirección? si casi me lo ha dado voy a ir a comprarlo hasta tarde vale hasta luego entonces hasta luego no ha pasado nada más a lo largo del día al final como he devuelto todo a ver no ha pasado nada más a lo largo del día al final como he devuelto todo nadie se lo ha tomado realmente mal gracias a todos a ver gracias a esto he dormido mucho mejor esta noche volver al instituto al día siguiente fue menos duro que la víspera que la víspera que víspera vuelve a hablar con la Zane cuando te pidió ahora que Landry ya está comprado voy aquí un momento antes de ver a la Zane que sé que está en el despacho de legados yo quiero cruzarme con alguien ya está ya he terminado podemos hablar bueno ya me lo crucé vamos a ver bien vamos a poder pasar a cosas más importantes uy como sonó esa frase la verdad entonces como procedemos ándale antes de nada necesitamos la autorización de la directora si ella no quiere que el concierto se organice tendremos que encontrar otra cosa quizá hubiéramos debido preguntarlo primero no tiene por qué todos los alumnos han pagado algo eso puede ser un argumento de peso todos estamos motivados personalmente no creo que le que lo rechace eso espero a continuación habrá que encontrar un lugar en el instituto en el instituto para celebrar el concierto en el patio en el patio a ver en el patio podría molestar a los vecinos de los edificios cercanos a ver a ver perdón que me he picado la nariz a continuación habrá que encontrar un lugar en el instituto para celebrar el concierto en el patio podría molestar a los vecinos de los edificios cercanos necesitamos una sala aparte de un aula no se me ocurre nada a mi se me ocurre una cosa ahora mismo no las aulas son demasiado pequeñas Rosalia conoce bien el instituto le he pedido que encuentre una sala que se adapte mejor mientras esperamos hay que ir a hablar con la directora una vez que tengamos su permiso y la sala ya habremos dado un gran paso muy bien voy a ocuparme de ello entonces quiere que vaya contigo si desde luego no puedo no puedo reclamarla sola si desde luego si eso para me cae bien este la verdad no quiero llevarme más con él muy bien entonces adelante vamos a ver perdonen que me pico la nariz y me da agua ah uy agua rica vamos a seguir eh donde vamos yo quiero vigilar por si la madrina me da algo ah has visto a la directora no 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 lo siento la verdad es que estaba buscando a nasaniel pero veo que estas ocupada ay pero que le pasa ah si hay algún problema no no realmente luego te contaré parece algo molesta ay que tonta la tía porque le gusta a nasaniel pero vamos a ver te ha dicho que no déjalo en paz si quiere estar conmigo no es problema de ella vamos a ver pero te quieres morir ya ah que le pasa a este ay que mono con esa cosa de enfado ay me encanta a mi me encanta pero te quieres morir ya está enseñándose está ensañ a ver ensañándose con su consola más vale no molestarle madre mía has visto a la directora solo tienes que preguntarle a tu amigo la sigue por todos lados seguro que él sabe donde se encuentra uy ven y no sirve de nada con él ay que mala persona por qué se pelean yo no lo entiendo yo no a día de hoy yo no entiendo por qué se pelean la verdad no sé a ver nada vamos a ver vamos a ver vamos a ver sala de los delegados no hay otro lugar y por lo que veo tenemos que seguir dando vueltas dando vueltas menos mal que no gasto pegado con esto la verdad vestuario y a ver ve a la directora para pedirle autorización y dónde está la directora dónde está menos mal que no me obliga a gastar aquí la verdad ahí está menos mal a ver ay señora que mona se mueve así elegante pero bueno está bien dejar hablar a Nazany hablar una misma madre mía no sé qué hacer es algo yo me siento más responsable la verdad de las cosas así que debería hablar yo dejar hablar a Nazany no sé no yo no le voy a dar peso voy a hablar una misma hola señora los demás alumnos y yo hemos tenido una idea para recaudar algunos fondos ya que la carrera de orientación no funcionó demasiado bien querríamos organizar una un concierto un concierto queréis pagarle a un grupo para que venga a tocar el instituto no tocarían alumnos del mismo instituto está fuera de lugar organizaríais un lío monumental ya lo vimos bien en la carrera de orientación todo el mundo corría en todas direcciones pero esta vez nos ocupamos nosotros solos y vamos a organizarlo mejor se lo prometo no, no financiaré ningún acontecimiento más de este tipo todo el mundo está entusiasmado no tendrá que pagar nada nos las arreglaremos que quiere decir que el instituto no tendrá que pagar nada creo que podremos arreglar arreglarnos las solos si en ese caso hagan lo que quieran pero se lo advierto si me encuentro con que por culpa de sus proyectos el instituto se encuentre sin fondos me van a oír muchas gracias bien dicho Icky al fin y al cabo no me necesitabas ahora ya tenemos todas las cartas para poder realizar este acontecimiento vale, al menos no me bajó eso a ver todas bueno, casi esperemos que Rosalía haya encontrado un lugar para poder celebrar el concierto no te preocupes seguramente ya lo habrá encontrado vamos a ver a ver mira hay ruido en el sótano sería mejor que fuese a ver a ver pasillo 2 sótano mira a ver a ver quién es la puerta de una escalera a ver la puerta da a una escalera que lleva hasta el sótano ¿tú qué piensas? chacho ¿por qué me sale esto? a ver quita menos más ¿tú qué piensas? sería increíble celebrar el concierto aquí ¿no? eso creo es de verdad inmenso el sótano tiene el tamaño de los institutos sin puertas y sin muros no hay ventanas pero en la sala de conciertos mientras más oscuro será oscuro esté mejor es el ambiente veremos mejor si el escenario es lo único que está iluminado parece que lo que estás viendo a ver parece que lo estás viendo lo grande claro Lisandro va a cantar y Castiel va a tocar la guitarra por primera vez sobre un escenario así que tiene que ser grandioso no sé si tendremos los medios suficientes para conseguir que sea algo excepcional la directora no aportará ni un solo céntimo oh puede que si le hacemos ver que estamos muy ilusionados y a cambio de parecer puede ser nunca se sabe en el peor de los casos podemos raptar su perro y pedir un rescate ay que mala no digas eso no cuentes conmigo para atrapar a ese bicho de nuevo toma ya sois vosotras cuando he visto la luz del pasillo creí que alguien había olvidado apagarla el concierto se celebrará aquí ¿te gusta? con todas estas cajas no sé si el público aparecerá es cierto que habrá que ordenar un poco entonces vamos a ello tendremos una idea más precisa del espacio del que disponemos una vez que hayamos recogido nosotros tres vamos a tardar horas no estoy en contra de echar una mano pero preferiría que no me llevase toda la tarde podríamos ir a ver si hay otros alumnos que dispuestos a arrimar el hombro vamos a ver yo lo dejo aquí porque no quiero hacer un lío con las cámaras de que tenga esto cortado esto no así que yo me las apaño haciendo este corte por aquí y bueno esto lo dejo como segunda parte si te gustan los vídeos que hago o los capítulos estos de corazón de melón te animo a que te suscribas para seguirme para que veas como me va aquí en la historia la verdad que está bastante interesante no sé cómo va a acabar la verdad me estaba impresionando y bueno nos vemos en el siguiente vídeo chao chao